Las catedrales. Cuando baja la mareo se hace aquí una playita muy guapa. Y se va justo como cuevas, se llama las catedrales. Hemos perdido a los parapentistas que hemos estado viendo, o de las catedrales. Pues por ahí he estado yo con kayak. Aquí estamos llegando a la playa de... ¿Por aquí esta es la de San Julián? Sí. Pues esta es la playa de Javier Sales, por ejemplo, que viven aquí en Liendo. Javier Sales, Quique. El hermano. ¡Aquí a toda vela! A máxima de hoy diez y pico kilómetros por hora. A ver aquí. Vamos a lo de la ballena ya, eh. Trabando a Ariñón, para hacer noche allí. Esto parece Jurassic Park. Estamos en Jurassic Park, mira. Mira, ¿ves? Casi vemos a los dinosaurios asomar por ahí. Casi vemos a las estrellas, estrellitas. Mira, los buitres leonados ahí. Sí señor. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Grandes acantilados. Nos persiguen. Se irá a uno paseando por ahí, por la... Aquí el vestido ya hemos estado solos. En la playa, en verano. Solo. Nos quedamos a dormir y todo. Sí. A furgo. No. Aquí. Bueno, ¿qué? ¿Damos la vuelta ya, muchachos? Aquí hay poco viento, eh. Venga, hay que empezar a moverse ya. No me gusta nada estar en sitios donde hay poco viento. Por un veneno. Azucena se ríe hasta que luego, ya sabes. Ya sabes sabes, si yo soy muyānza, pues ya no sé cómo lo tienes un poco. Pero después, ya sabes,ライ, lloro están, pues ya. Gracias por ver el video